En Teleroda ponemos en marcha el plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi no es necesario, solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. Un emocionado Antonio Rujo comparecía esta mañana en una extensa rueda de prensa en el Hotel Juanito acompañado de José Carlos Izquierdo, en la que ha explicado veladamente los motivos que le han llevado a abandonar el Club Rojillo. He leído por ahí que se abandona o que no. Uno tiene que decir, señores, por dignidad, basta. Y hay que dar un golpe en la mesa y decir, basta. Esto es imposible trabajar en estas condiciones. Mientras que él sea el presidente del club, pues está claro que se me va a pasar por la cabeza el entrenarlo. Porque uno de mis deseos, está claro que es, me he apartado de una manera circunstancial, pero mi ilusión y mi deseo es volver a la roda. Una decisión meditada durante estas cuatro temporadas que ha permanecido en el club y en las que no se han cumplido las promesas realizadas por su presidente, Juan Frantoboso. La excusa aludida en estos días sobre los entrenamientos en el campo de césped natural resultan pueriles, como al final Rojo ha reconocido a Telerroda. Está claro que el club necesita una serie de mejoras, en las cuales año tras año se ha intentado profesionalizar y cambiarlas y existe un vacío, no ha habido margen de mejora, no ha habido nada, se sigue funcionando exactamente bajo mínimos. Hace un mes hubo una reunión en la que se les pidió perdón y que continuaran al frente del equipo, lo que se contrapone con la postura adoptada por la presidencia al no comparecer en la reunión convocada con urgencia al mediodía del pasado viernes. Le presento mi carta de emisión, donde van reflejados una serie de puntos y también tengo que decirlo claro, muy claro, que ninguno de ellos me la acepta. Empezando por el vicepresidente, estaba Virgilio también, Juan Carlos, esa nueva comisión deportiva, que la semana pasada ya lo tenemos todo claro, que todo pasaba por ahí, pues también se dio cita en esa reunión y en la cual no me lo aceptaron, ¿no? Por dignidad yo creo que debería de haber abandonado al presidente todo esto, porque está claro que no nos está ayudando para nada. Para Rojo el tiempo dirá quién se está equivocando en esta historia, mientras que el nuevo técnico cuenta con su apoyo, ya que a pesar de las discrepancias con la directiva, el respeto a la afición siempre ha prevalecido sintiendo los colores de la roda. Por su parte, José Carlos Izquierdo ha seguido a Rojo en su salida del club, ya que con él llegó. Él fue la persona que me trajo aquí, yo vine con él y el día a día éramos los dos, si las circunstancias hablábamos que igual no eran las idóneas o las que buscábamos, eran para los dos. Entonces yo creo que hay que estar uniforme en las ideas, en las decisiones. Me duele muchísimo porque yo soy joven, estoy toda en formación, en proyección, me gustaría mucho trabajar y creo que va a ser la línea. En el tramo final de su comparecencia, un emocionado Antonio Rojo ha agradecido a empresas, jugadores y afición el apoyo recibido en estas cuatro temporadas, en las que nunca ha recibido un reproche de las gradas del municipal rudense, algo significativo en estos momentos.